El Marena, junto al Movimiento Ambientalista Guardabarranco, realizaron con éxito la jornada Reciclatón de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE, mediante la recolección de carcasas plásticas de la Lista Roja de los RAE, actividad realizada en el Instituto Elvis Díaz Romero en Managua. Es la primera jornada de reciclatón que se va a hacer en Nicaragua en este año. Comenzamos en Managua, continuamos en Riva, en Masaya, de la mano, con la juventud sandinista, con la nueva generación, los estudiantes, los movimientos de Guardabarranco. Sabemos que los aparatos electrónicos y eléctricos tienen un alto índice de contaminación por el plomo y el mercurio que contienen. Entonces, esta es una estrategia desde nuestro modelo de gobierno que venimos realizando a nivel nacional. Y hoy, en nuestra primera etapa en Managua, nos sentimos felices, ¿verdad?, que la juventud, los estudiantes de secundaria, estén realizando este tipo de actividades en conjunto con nosotros. La educación ambiental es muy importante porque de esta temprana edad que tenemos con los jóvenes de primaria, los de preescolar, les vamos dando esas pautas y esas herramientas necesarias para que ellos valoren la importancia de contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Participaron en este reciclatón ambiental protagonistas de los centros de acopios Urbina Castellón, Salvemos la Tierra y Exhiba Beulá. Yo traigo esta rosera, ¿verdad?, para que cuidemos el medio ambiente, para que tratemos de ver que nuestra atmósfera esté limpia y cuidar nuestro medio ambiente. La importancia, ¿verdad?, de que estos aparatos se puedan reciclar, uno, es para ayudar al medio ambiente, dos, para incentivar en la conciencia de los estudiantes desde pequeños a que estos desechos no sean tirados en cualquier lugar. Y, claro, tres conocimientos para ellos que se den cuenta cómo funciona el reciclaje. ¡De reciclaje! ¡De reciclaje! La actividad forma parte de la implementación del proyecto, fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de los COPS en los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos RAE en países de América Latina. Porque reciclar es amor a Nicaragua. Y los jóvenes estamos comprometidos con el medio ambiente. Reciclemos en nuestros hogares y en nuestras escuelas. ¡Denuévate y recicla RAE! ¡Denévate y reciclaje!